Los Toros Eléctricos de Jorge Martínez Arrejúntese mamacita Una más, cada uno, ¡muchadra! ¡Muchadra! ¡Ahí! ¡Gira, gira! ¡Gira! 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 ¡Cámen! 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 ¡Primero somos Podemos, chiqui! ¡Cámen! ¡Gira! ¡Gira! ¡Gay nomás lo que hay! ¡Eso! ¡Gira! 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 Un saludazo para la Vino Polilla de las filmaciones ¡Saludazo! ¡Con todo gusto! ¡Auténticos! ¡Gariciarse! ¡A San José! ¡Ranchero profesional! ¡Gracias a Dios! ¡Porque todos y cada uno de estos toros de reparo nos regalan lo mejor de su actuación esta noche! ¡Gracias! ¡Sobre todo gracias por dejarnos ver partir! ¡Salos y salvos a estos jóvenes valientes a casa! ¡Gracias Dios! Por dejarlos amar y vivir plenamente el jaripeo ranchero profesional ¡Venga la tiana a mimarla! ¡Venga el aplauso mi público! ¡Siete ganaderos! ¡Gracias! ¡Gracias! Para aprovechar con la contada de saludos a toda la gente que viene... ¡Gracias! Cuando llegó a Cocho de Inglaterra Subtitulado para Borja El Chiqui Odorado del Jaripeo 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 Y no se quede, échenle fuego. Y no se quede, échenle fuego. Y no se quede, échenle fuego.